Hola, ¿cómo estás Fer? Mirá, nosotros en el hospital hemos tenido casos que, como te dije, casi todos han sido importados. Autóctono hubo uno solo. Hubo una derivación por un dengue hemorrágico, pero no fue bien. Yo información de otras instituciones no tengo, sé que ha habido otros casos en pacientes grandes con muchas comorbilidades y que ha habido decesos con respecto, digamos, a patologías que son concomitantes, ¿viste? No sé si es específicamente por dengue hemorrágico. Pero es todo lo que te puedo decir del hospital, no hemos tenido ningún deceso por dengue hemorrágico. Gracias por ver el video.